Más de 6.000 tecamaquenses y sus familias estarán tranquilos, ya que hoy se les otorgará la póliza que les dará todos los beneficios de salud. Ya que el día de hoy en el Deportivo Sierra Hermosa de Tecamac, se realizó la entrega a las personas que realizaron su papeleo de seguro popular. Dicha entrega fue realizada por el Secretario de Salud del Estado de México, Gabriel Ochea Cuevas. ¡Gabriel Ochea Cuevas, Secretario de Salud del Gobierno del Estado! ¡A la vida! ¡Enrique! ¡Enrique! Amigos de esta actividad, fabricando estos lotos, con alegría, las paredes de sus amigos partistas, en este tiempo. Vamos a echarle una cobra, por supuesto, al gobernador Enrique Peña Nieto. ¡Una, dos, tres! ¡Chiquitipón! ¡A la mil dos más! ¡Chiquitipón! ¡A la mil dos más! ¡A la mil dos más! ¡A la mil dos más! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡A la mil dos más! 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 ¡A la mil de Seguro Popular que le está ayudando a mis sociales. Díganle al señor gobernador que aquí en Degama se le reconoce a Enrique Peña Nieto como el jefe político en el municipio de Degama. Porque les quiero enterar que vamos a ser centros de salud nuevos para que tengan mejor atención a Degama. Doctor Guglielmo, muy agradecido a ti. Doctor Gavino Osea, darte las gracias porque ahorita vamos a entregar más de seis mil seguros populares pero ya le hay una muy buena noticia. Quieren apillar los centavos de estos más. Hay que darle las gracias al gobernador y a celebrar el buen apoyo para el Estado. Por eso es un gusto estar esta mañana aquí en esta entrega de pólizas de seguro popular. El día de hoy son seis mil pólizas las que vamos a repartir. Esto viene a formar parte de las guías sesenta y ocho mil pólizas que tenemos repartidas en este municipio. Bueno, le debo decir que aquí la participación del señor presidente es muy importante. Él nos va a ayudar con la rehabilitación de cinco centros de salud. Esto vendrá a atender una de las mayores prioridades de la población que es el primer nivel de atención que es el ochenta por ciento de la totalidad de las consultas. Actualmente el hospital municipal de Tecama pues está saturado debido al incremento en la población y de los servicios pero me parece que esta es la mejor forma de responder a las necesidades a través del seguro popular que es un instrumento financiero que da tranquilidad a la familia para que no tenga que desembolsar y afectar el bolsillo familiar. ...en los cuadros bronquiales en mayores de sesenta años y menores de cinco años. ¿Está preparada la Secretaría de Salud del Estado para ese tipo de contingencias? Sí, tenemos muy bien establecido cuáles son las zonas de riesgo. Ahí donde tenemos esas zonas de riesgo reforzamos la atención de estas personas principalmente arriba de sesenta y abajo de cinco años. ¿Con qué? Con la aplicación de la vacuna que es la triple viral que estamos aplicando ya desde hace quince días. Nos llegaron las primeras cuatrocientos sesenta mil dosis ya llevamos más del cincuenta por ciento aplicadas y con el reforzamiento en la cantidad de antibióticos en cada centro de salud. Lo del San Pedro Atzompa el actual centro de salud que existe lo vamos a demoler y les vamos a hacer uno nuevo o sea el ayuntamiento va a construir el centro de salud nuevo. En Tecama se está demoliendo el centro de salud se va a hacer una cancha deportiva y se les va a donar lo que era lo que es ahorita actualmente es el DIF porque se va a estrenar DIF nuevo para con nuevas instalaciones para mayor comodidad de los habitantes de Tecama. Bueno el IMSS yo creo que se estrena también para el 2011 y el de Zumpango que es para población abierta también estamos hablando que es en marzo del 2011 yo creo que el seguro social más o menos estaríamos hablando que sería para medio año del 2011 bueno el del seguro social es para pura población del seguro social pero ya el de Zumpango que está haciendo el gobernador dará atención a población abierta y van a aceptar a toda la gente del municipio de Tecama. ¿Qué impresiones le deja este acto de los seis de mayo? No pues el gran apoyo que da el gobernador del estado de México don Enrique Peña Nieto a la gente de Tecama y sobre todo acuérdense que él se casó con las mujeres de Tecama la gente ya puede estar tranquila en Tecama ya que ahora contarán con servicios de salud por medio del seguro popular gracias al gobierno del estado de México y al gobierno municipal de Tecama estamos aquí con la señora Verónica Cermeño beneficiada por el seguro popular ¿cómo se siente señora? Pues bien porque vamos a tener algún apoyo de la parte del gobierno para nuestros hijos porque pues la verdad a veces es difícil tener ¿cómo se llama? estabilidad económica para pagar a un doctor ¿fue difícil hacer este papeleo? No, nada más fueron a mi casa me pidieron los papeles especiales mi acta de nacimiento mi CUR mi comprobante de domicilio y mi credencial de elector y de mi esposo y de mi hijo fue lo único que entregué ya apenas el día de la mejillón que vinieron a recoger la póliza ¿qué impresión le da bueno este beneficio que le da ¿qué le deja a usted? Pues nos deja muchos beneficios porque como dicen se nos enferma a nuestros hijos y ya tenemos donde ir ¿de qué localidad viene? de aquí de San Martín de Escatepec ¿fue complicado hacer todo este papeleo para el Seguro Popular? No no porque hubo señoritas muy amables que se acercaron a nuestros domicilios para comunicarnos los del Seguro Popular y exactamente así es como me enteré de esto Para Canal 6 Noticias Alan Moreno te voy a mencionar ¡Gracias! Gracias